Resident Evil Bandetta, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal te ha gustado? No, no me ha gustado, porque, no sé, no me atrajo, no me llamó la atención. ¿Te pareció una mierda? Una mierda auténtica. A ver, explícate, elabora un poco más y luego yo doy la mía opinión. A ver, me pareció una estupidez todo lo que es la trama de la película, el villano, los motivos del villano, los zombies, todo. Me pareció malísimo todo. ¿No te gustó el regreso de Rebecca por fin a Resident Evil 15 años después o más, creo? No, no me gustó. Dime algo que te haya gustado de la peli. ¿Qué se acabó? A mí no me pareció mala del todo, es verdad que tampoco me encantó. Me gustó más la última, de hecho, la de Damnation, no sé si... Sí, la del perro, ¿no? Me gustaron las escenas de acción, aunque es verdad que son un poco raras. Algunas directamente no tienen mucho sentido. Algunas de las cosas que hace Leon, como por ejemplo Leon todo el rato con la motocicleta, como Alice en la segunda película. Los trucos con las pistolitas que hace Leon. Está todo el rato disparando la pistola como haciendo golpes de karate, poniendo las manos así de lado. Ya te dije que era como ver una película de John Woo. A mí me encantó la escena final cuando Chris Redfield, él solito, se está cargando un montón de zombies. Eso fue divertido. Cuando carga la metralleta en mitad de una pelea, atravesando un zombie... Sí, estuvo estupendo eso, sí. Eso me tienes que decir que es lo bueno, que por lo menos hay zombies en Resident Evil de nuevo. Porque ya en los videojuegos me temo que nunca los vamos a volver a ver. Pero son zombies, o sea, tienen objetivos. Saben distinguir aliado de enemigo. Sí, sí, hablemos un poco de eso. El villano de la peli es uno que se llama Glenn Arias. Y es un mercader de la muerte, le llaman en la película. Y pues eso, es un medio mercenario, no tiene... Su único aliado es el dinero. A él le gusta vender armas biológicas como los zombies. Y ha creado un nuevo virus que se llama el virus A. Pueden hasta llegar a hablar. Lo vemos en la primera escena de la película. Que como no, llega Chris Redfield a una mansión. Tenían que poner eso ahí porque es Resident Evil. Llegan ahí, uno de los zombies hasta dice... Yeah, habla. Habla y todo. Dice... Yeah. Sí, en los primeros instantes de la película vemos una cantidad de clichés impresionantes. Como el del malo dejando escapar al bueno a su suerte. Abandonándole, pensando que va a morir. Más el... Nooo. Nooo. Lo vemos dos veces en tres minutos, creo. Luego, nooo. Primero con Chris Redfield cuando ve que falló en su misión de rescatar a la mujer y a su hijo. Nooo. Luego vemos un flashback de la historia de Glenn Arias. Vemos por qué se volvió malo. Se volvió malo porque en su boda el gobierno de Estados Unidos la bombardeó. Murió su mujer. Ve el cuerpo de su mujer, su brazo y hace... Nooo. También. Leon es un borracho, es un alcohólico. Y dices, joder, qué interesante. Pero ya el resto de la película ya vuelve a ser el de siempre, entonces. Patético, lamentable y bochornoso. Glenn Arias, muy genérico. Villano muy típico. Ja, ja. Voy a destruir el mundo, destruir a todos los gobiernos. Y luego, ¿qué? Esa era mi cuestión. Vas a destruir el mundo y ¿qué vas a hacer? Yo vi un poquito la reencarnación de Wesker en él. Le vi... Cuando tuvo ahí esa pelea infame con Chris Redfield, a cuchillo, madre mía. Digo, wow, este es un poco parecido a Wesker. Ahí como con superpoderes. Porque para enfrentarse con Chris así abiertamente hay que... Hay que tener cojones. No sé si era la hermana de Glenn Arias, la rubia esta que está con el grandote. Hay un enemigo que es grandote que se parecía a Bane de Batman. Te lo comete y a mí ese aspecto de la película no me gustó nada. Me sacó totalmente. Sí, es un personaje que llama mucho la atención porque le ves así todo grandote. Y claro, con los últimos juegos pues tiendes a pensar... Oh, algo tipo Nemesis, un Ustanak así grandote. Pero luego, muy decepcionante la pelea con Chris. El personaje este que estás hablando de la chica le llama a papá, al bicho este, al Diego que se llama. Sí, es un poco raro este personaje. Vemos más clichés de que el monstruo este, la transformación de Glenn y Diego, pueden matar a Leon en cualquier momento y no lo hace. Sí, muy lamentable todas las luchas porque se acaban muy rápido. No tiene sensación de tensión en ningún momento de la pelea. Solo cuando se está pegando un poquito con Leon ahí que tiene un enfrentamiento con un par de volteretas ahí. En el trailer veías la de Leon en la moto contra los perros y pensabas, wow, esto va a estar tremendo. ¿Lo ves? Y creo que dura... Si llega a dos minutos me sorprendería. O sea, todo lo que se ve en la película se ve muy bien, es verdad, está muy bien hecho. Pero no hay tanto contenido, realmente. La pelea con los perros es más que nada una persecución. Que aplastan un coche, un perro. Pues bueno, vale. Lo que tienen que hacer es mejorar un poco los guiones, que no sean tan jodidamente genéricos. Y mejorar y profundizar un poco más los personajes. ¿Por qué no usar personajes no así ya nuevos? Porque eso nunca lo van a hacer. Nuevos en el contexto de en plan como Rebeca. Que vuelva el Billy de Resident Evil 0, por ejemplo. Están empeñados en prostituir y ya gastar, malgastar a Chris Redfield. A Leon Kennedy que por cierto salen las tres películas que han hecho de CGI. Con lo bueno que sería como por ejemplo hacer estilo precuelas. Por ejemplo una precuela de lo que llevó a Luis Sera a conocer a los iluminados y todo esto en Resident 4. Lo que nos llevaron a los acontecimientos de Trisel en Resident 5. No quiero ver el virus A, virus B, virus C. Chicos, ya... O mira, directamente contar más historias y otros puntos de vista de lo que pasó en Raccoon City. Y ahí tienes un montón de posibilidades, pero un montón. Fíjate, es que es una tontería porque ellos están pensando cosas nuevas cuando con lo que ya han hecho, que saben que funciona, podrían hacer menos trabajo pero mejor. Es absurdo que inventen estas historias de mierda nuevas. Qué típico, típico. Y encima noté cosas en plan que creo que se copiaron de The Walking Dead. Por ejemplo, de que todos están infectados. Eso ya, joder, cuántas veces vamos a ver eso en temas de zombies. Pero bueno, también hay una gran confusión entre personalidades. Personalidades. En cada película tienen personalidades distintas. Leon, por ejemplo, en la de Regeneration, no tiene nada que ver con la de Damnation. Y este Leon de esta película, Vendetta, no tiene nada que ver con esos otros dos. Claro, no puedes. Porque son matices que a los personajes les marcan mucho. Entonces, pues la cagas. Bueno, y ya para ir acabando esto, yo diré que... Un ranking. Mi ranking sería, pues... Damnation la mejor. Vendetta la segunda mejor. Y luego Regeneration la tercera, porque a mí Regeneration me pareció un poco aburrida. Y esta por lo menos tiene mejor aspecto y mejores escenas de acción. Pero no, no es muy muy buena. Yo le daría un 5.9. ¿Y tú qué le das? Un 4. Un 4. ¿Qué dirías para la siguiente? ¿Qué tiene que mejorar? Tienen que mejorar muchas cosas. Que la historia sea más importante que las tonterías de las volteretas y la recarga del arma mientras se está matando zombies. Es que a mí eso... Sí, chicos, matar zombies. No hace falta que sea una coreografía. Lo que importa es que sea una historia buena, los personajes estén bien y no esté lleno de topicazos clásicos y cosas así. Porque no hace falta y no les hace ningún bien. Con eso aquí lo dejamos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!